Oye, no tenemos miedo, siempre miedo porque no tenemos miedo, siempre miedo porque no tenemos miedo. ¿Me la guardas? ¿Me la guardas? ¡Las mujeres defendiendo la nación! ¡Las mujeres se preguntan quiénes son! ¡Somos las mujeres defendiendo la nación! ¡Las mujeres se preguntan quiénes son! ¡Las mujeres se preguntan quiénes son! ¡Las mujeres defendiendo la nación! ¡Las mujeres defendiendo la nación! ¡Las mujeres defendiendo la nación!